Por tu amor y por el mío debemos terminar Nuestro amor es imposible, no podemos continuar Las caricias que me diste en mi alma han de quedar O al recuerdo inolvidable de tu amante corazón Yo te pido me perdones si es que en algo te ofendí Quedaremos como amigos sin reproches ni rencor Y aunque me duele decirte, pues que yo de ti me aleje Todo lo hago porque siempre fuiste buena para mí Y aunque me duele decirte, pues que yo de ti me aleje Todo lo hago porque siempre fuiste buena para mí Hoy o mañana tal vez será La última oportunidad de estar contigo Al cantar este vals me hacen tristecer Al pensar que jamás he de volverte a ver Porque yo no debo de mentir Ni menos engañar a ninguna mujer Porque yo no debo de mentir Ni menos engañar a ninguna mujer Ni menos engañar a ninguna mujer Y yo te amé con locura y hasta me imaginé Que si tú me dejabas no iba a poder vivir Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida, todo se olvida Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida, todo se olvida Nueva pasión hoy tengo y me siento feliz Olvidando las penas que me causó tu amor En cambio sé que tú vives angustiada Desesperada, desesperada En cambio sé que tú vives angustiada Desesperada, desesperada Cuando tú me dejaste sentí en el corazón Este dolor profundo que turba la razón Ayer, después de mucho tiempo Mis ojos te han vuelto a contemplar Y al saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar Y al saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar